Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Yo soy Evelyn Rangel y sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Tal vez estén preguntando que por qué grabo rutina de noche, si aún es de día. Bueno, no sé si estén preguntando eso, pero bueno, por si sí, es porque el día de hoy voy a empezar, creo que más temprano, mi rutina de noche. Porque no sé qué tan corta sea, corta, larga mi rutina de noche, entonces la estoy empezando como la tardecita. Y aparte, el día de hoy puse mi clase de ejercicio más temprano. Ya no estoy yendo mucho al video y ni siquiera he dado una buena introducción. El día de hoy van a acompañarme conmigo durante toda mi rutina de noche. Porque como vieron, ya les hice la de la mañana y les gustó mucho y les había dicho que cuando llegara a 5 mil likes se los iba a subir, así que aquí estoy. Y bueno, antes de comenzar, no se olviden de seguirme en Instagram, que se los estaré dejando por aquí. También no se olviden de suscribirse si son nuevos en este canal. De una vez apoyenme con su like. Y eso sería todo. Y bueno, ahora sí, comenzando con el video, les cuento que si me siguen desde antes, sabrán que yo hacía ejercicio en las mañanas. Y la verdad es que 100% me gusta, creo que más voy a hacer ejercicio en las mañanas. Bueno, ahorita ya me estoy acostumbrando demasiado a hacer en las noches, pero es que me gusta mucho más de que el sol, de que la luz y así. Pero bueno, ahorita lo cambié porque ya no era tan productiva en la mañana haciendo ejercicio. Como que me cansaba mucho, desde el ejercicio obviamente, y ya no quería hacer nada como después. Entonces ahora ya pues me enfoco en lo más importante en las mañanas. Así que por eso ahorita se están desarreglando conmigo para arreglarme, desarreglarme para ir a Pilates. Porque tengo una clase ahorita a las 6, son 5.29 de la tarde. Pero puse la clase más temprana, normalmente voy entre 7 u 8 de la noche. Pero ahorita la puse súper temprana porque les digo cómo están aquí conmigo, pues para aprovechar como la noche y explicarles bien mi rutina y eso. Vean, prácticamente este es mi burón en el que está aquí en mi cuarto, porque aparte tengo mi clase. Aquí es donde tengo toda mi ropa de ejercicio, entonces pues me encanta planear como un outfit lindo para ir a Pilates. No sé qué ponerme el día de hoy, así vamos a ver qué opciones. Hay algo cute. La verdad es que está haciendo calor, como que esta vez estaba haciendo demasiado calor, entonces... Vean, tengo esta cosita como rosa, pero es de manga larga, solo así me la puedo poner arriba de un top y ya se me va a calar como lo quito. Bueno, al final se cancela el otro que les había enseñado, me voy a poner un conjunto que ya no le estoy dando forma. Es una falda como de tenis. Bueno, no sé si de tenis, pero es una faldita deportiva y tiene su top, que es un conjunto rosa, como pueden ver, cosa fuerte. Entonces sí, como que el día de hoy, no sé por qué estuve demasiada flojera como durante todo el día, pero es que igual el enlizos así es mi parte favorita. By the way, este fue el outfit del día de hoy. Hoy me puse un topcito que dice funny y como este pantalón. De hecho, este outfit me lo había puesto una vez que me hice un cambio de look. Me acuerdo que tengo unas fotos muy lindas y me encanta cómo se vea junto. No sé por qué sé mucho que no lo usaba, pero bueno. Así que ahorita me voy a motivar para ir. Déjenme cambio. Ahora sí, ya me cambié. Y bueno, ahorita les enseño bien el outfit porque como que ya está yendo la luz. Bueno, antes de irme, siempre hacer ejercicio. Me gusta lavarme bien, bien los dientes. Ya les había dicho que cuidar mi sonrisa es uno de los top propósitos de este año. Entonces me estoy cuidando demasiado mis dientes. Es por eso que he estado usando esta colgate Luminous White Glow. Y la verdad es que me está encantando porque les cuento que yo antes no me cuidaba nada los dientes. O sea, de verdad era la peor persona. Y yo sí me da pena decirlo, pero bueno, estaba chiquita y no entendía la importancia de hacerlo. Me acuerdo que mi mamá siempre estaba atrás de mí diciéndome de que acuérdate de lavarte los dientes después de comer. Después de cada comida. De que cuando te levantas, luego antes de irte a dormir y así. Y yo no me importaba. Hasta que sufrí las consecuencias que fue que me empezaron, o sea, literalmente mis dientes estaban manchados. Y lo mejor de esta pasta es que me ayudó a remover 10 años de manchas. Literal. Porque vean, tiene 3% de peroxido de hidrógeno, que es el ingrediente que usan los dentistas para blanquear los dientes. Y pues sí, ahora la verdad estoy muy feliz con mi sonrisa y obviamente sigo trabajando en ello. De verdad quedó súper fresca y ahora sí también me pongo desodorante. Yo les había dicho que el mejor peinado para mí, para ir a pilates, es una trenza. Porque siento que si me agarro el cabello como de una colita o un chongo, se me deschonga literalmente. Por el ejercicio que es estar acostada aquí en la cama. Entonces me voy a hacer solamente una trencita. También uno de mis propósitos este año está siendo ser puntual. Creo que sí lo estoy logrando. Por eso también ahorita como que prevení y decidí empezar desde antes. Porque sé que grabando pues me tardó más y así. Miren qué bonita trencita me quedó. Vine a mi closet porque me faltó agarrar una chamarra. Como ya una blanca. Ahorita pues no hace tanto frío, pero saliendo luego sí. Y aparte dicen que te recomiendan como que siempre salir tapados después de que hagas ejercicio. Porque si no te puedes enfermar porque tu cuerpo pues está caliente. Literal. Me voy a poner una mascarilla para labios solamente. Como vieron me quité todos los accesorios, pero no me desmaquillé. Antes sí lo hacía, pero ahorita que estoy usando mucho menos maquillaje que solo es como corrector y blush. Pues no me importa porque pues no es como que me saque ahora, no sé eso. También me pongo un poco de perfumito. Y les voy a hacer qué es lo que llevo en mi mochila para pilates. O sea, más bien, siempre llevo una mochila diferente creo. Pero lo que traigo el día de hoy es lo que traigo casi siempre en mi bolsa. Son como unas hojitas para que no se me vea grasosa la cara, se me vea grasosa. Aquí tengo como una pluma por si acaso y unas hojitas. Tengo unas mentas. Bueno, tengo otras mentas. Unos audífonos. Pero no son música porque me voy caminando o en bici. Tengo tres labiales. Unos son lip gloss, otros son labiales. Un cepillito de fresa, vean. Este está súper, súper lindo porque está padrísimo. Un gel antibacterial. Y una crema. Ah, y bueno, obviamente mi termo de agua. Que literalmente creo que es lo único que uso de todo esto. Y bueno, ya estoy lista ahora sí para mi clase. Al final sí me puse de una vez la chamarra. Y vámonos, acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! Yo sé que no es la mejor luz. Pero bueno, acabo de regresar de Pilates. Me vine caminando e hice una caminata un poco larga. Y ahorita estoy aquí tomando el airecito porque está rico el clima. En lo que ya me dan ganas de subirme a mi depa para seguir mi rutina. Ahora sí, ya me subí a mi departamento. Y lo primero que hago es ponerme mi pijama. Así que vamos a una transición. ¡Listo! Ahora sí estoy lista. Me voy a quitar ya mi reloj. Ya no lo necesito más. Y pues ahora sí empiezo con mi rutina como de skincare. Que lo primero que hago es desmaquillarme. Ahora sí bien. La verdad es que este es mi momento más relajante de todo el día. Pues después de un día larguísimo. Hay días que se sienten más largos. Hay días que no se sienten tan largos. Hoy en específico como que sí. Y eso que no me levanté tan temprano. Yo creo que me levanté como a las 10 de la mañana. Ustedes comenten a qué hora comienza su día y a qué hora lo termina. O sea, de que me levanto a las 8 y lo termino a las 10 o así. Yo normalmente me levanto a las 8 y lo termino. O sea, de que me duermo. Ay, no sé. ¿A qué hora me dormiré? Yo creo que 11 de la noche me estoy durmiendo. Pero yo hoy no. Hoy no fue el caso. Bueno, yo sé que hay personas que se levantan mucho más temprano. Porque estudian. Para que van a la escuela. O trabajan en un trabajo fijo. Y eso. Pero bueno. Tampoco es mi caso. Sé que ustedes tienen la duda de por qué no seguir estudiando. Y creo que ya lo he contestado bastantes veces. Pero, bueno. Se los vuelvo a decir. Me tomé para empezar un año sabático. Porque eso ya lo tenía planeado desde hace mucho tiempo. Desde empezar la preparatoria. Yo creo que dije que quiero tomarme un año sabático. Terminando la universidad. Mi sueño era irme a trabajar como niñera en Estados Unidos. Pero, bueno. Por una cosa y otra. Resultó que al final me hice creadora de contenido. Y, pues, me empezó a ir muy bien trabajando en esto. Entonces decidí mudarme a la Ciudad de México. Para dedicarme 100% a esto que hago. Y ahorita ya estoy en mi segundo año sabático. Porque me está yendo muy bien. Y estoy disfrutando mucho. Pero sí me gustaría entrar a estudiar. Siempre me preguntan. Sí me gustaría. Solo que todavía no decido carrera. Luis dice que hola. Que buenas noches. Y él se duerme bien temprano. ¿Cómo le encanta colgarse, Anita? No me suelta el dedo. ¡Muam, muam, muam! Y suela, suscríbanse al canal. Ahora sí que ya me desvaquillé. Pues me voy a lavar la carita. Siempre me pongo esta cosita. Que es como una banda para sostenerme solamente mi cabello. Si quieren ver como mi rutina más detallada. Tengo un video en el canal con mi hermana. Que siempre se los dejo en la descripción de este video. Bueno, me estoy dando igual las manos antes. Súper bien. Para, pues, no se nos ensucien. Oigan, me dio mucha risa. Porque hoy en la clase sentí que no estuvo nada, nada pesada. Y como que todas las personas que estaban en la clase sentí que estaban quejándose así. De que es que estuvo súper pesada, que no sé qué. Pero bueno, me alegro porque antes a mí el pilates sí se me hacía súper difícil. O sea, como que me cansaba igual muy rápido. Y a pesar de que, pues, no son ejercicios tan difíciles. Como que mis músculos no aguantaban. No soportaba. Literal, seguía prefiriendo como ir al gym. Y ahorita no. Ya me estoy acostumbrando y me encanta pilates. O sea, como que siento que es muy romantizable. Lo que sí es que nunca había tomado clase con esa maestra. Fue la primera vez. Y me cayó súper, súper bien. Siento que yo estaba así como en Matilda de... Adópteme, maestra mía. Esto que me puse es como una agüita que es un tónico. Solo como para sellar poros y así. Y ahora sí pasamos con mis sueros. Estoy demasiado emocionada también porque mañana llega mi mejor amiga. A visitarme aquí en mi departamento. Bueno, Ciudad de México. Porque les digo que yo antes era de León. Me vine a ir acá a Ciudad de México. Así, ya casi dos años. Y ella ahorita acaba de salir de vacaciones. Entonces, por eso se va a venir una semana conmigo. Y después nos vamos a ir el fin de semana de vacaciones a otro lado. Entonces, sí. Yo prácticamente hoy salgo de vacaciones de mi trabajo. No, la verdad es que en este trabajo pues no tengo vacaciones como tal. Porque pues siempre estoy grabando contenido y así. Así que igual estos días que vienen algunos se los voy a estar grabando. Junto con mi hermana. Otra vez nuevamente por unción en el canal que tenemos juntas en la descripción. Y pues así. Me voy a poner también algo de cremita. Les cuento que yo antes no usaba crema. O sea, como que a veces usaba sueros y así. Hasta que literal una vez en una plaza me fue a hacer como un tratamiento. Y me acuerdo que señora, la persona que estaba ahí, me dijo así de que tenía la piel súper súper seca. Y yo, y sí creo que sí era verdad. Porque ahora sí la noto súper diferente. Ahora que ya me pongo crema siempre. O sea, obviamente es una crema especial para cara. No tiene que ser de que usen el cuerpo. No lo hagan. Y también me compré una mascarilla súper súper linda. Que es de sandía. De hecho, sigo la demasiada sandía. Pero de esta me la pongo igual como que durante toda la noche. Y en la mañana amanezco con la piel súper linda. Solo que me tengo que poner súper poquito. O sea, dice como que te apliques de que súper poquito. Porque igual luego luego se siente la hidratación así. Completa, oigan. Porque igual estoy muy orgullosa de cómo tengo ahorita mi piel. Mi mejor amiga y mi mejor amigo justo me dijeron. Se veía mucho la diferencia. Porque antes normalmente tenía como granitos. Ahorita solo tengo como unas marquitas acá. Pero casi no se notan. Y eso que no tengo maquillaje. O sea, toman en cuenta que ahorita no tengo nada de maquillaje. Pero nosotros un recordatorio para que vean que cuidándose de la piel sí se puede. Y se logra. Estoy pensando en ponerme una mascarilla para labios. ¿Qué opinan? Que aparte de esto siempre uso como una pomada después. Entonces no lo sé. Porque también me quería poner una mascarilla para la cara. Pero también ya. No me gusta sobreexplotarme de productos. Creo que ahorita sí no puse ya bastante. Entonces ya con eso chance. Bueno, ya me vine a mi cocina. Porque ahora me voy a hacer de cenar. Siempre es un dilema. O sea, creo que batallo mucho para saber qué voy a cenar. Porque como usualmente saliendo de hacer ejercicio no me da tanta hambre. Como que se me quita. Pues no se me antoja mucho. Pero obviamente tengo que cenar algo para igual completar como todo la alimentación. Entonces me voy a cenar como entre ligerito. Pero también algo obviamente saludable. No sé. Como que ahorita sí se me antoja. Yo creo que va a ser un huevo. Un huevo o un waffle. Difícil decisión. No, sí me voy a hacer huevito. Con calabaza. Bueno, pero antes me voy a hacer mi licuado de proteína. Que siempre me hago. Me hago dos al día. Es que me encanta este sabor de chocolate. Ay, chocolate. Literal sabe como un chico a mí. Lo que me hacían cuando era niña. Pues, ¿saben qué? Hubo un cambio de planes. Y al final se me hice los waffles. Fue porque no había calabaza. Se me antojaba hacerme el huevo. Pero bueno, ya no había calabaza. Así que no importa. Me los voy a hacer como siempre de zanahoria. Como si fueran un pastel de zanahoria. No les voy a poner yogurt. Se les voy a poner nada más zanahoria, canela y maple. Y por último un poco de coco rallado. Listo. Vean, qué bonitos. Ahora sí, es mi tiempo de relajarme. Ya fuera tecnología. Bueno, fuera tecnología y voy a prender la tele. Pero ya de que no agarro mi celular ni nada. Y ya, ya. Todo lo que se quedó para mañana, se quedó para mañana. O sea, igual desde hace rato ya no contestaba nada de qué mensajes es así. Pero bueno, voy a cenar. Normalmente sería costadísima aquí en este sillón. Pero es que justamente hoy lo estamos limpiando. Lo limpiamos y ahorita lo está terminando de limpiar mi hermana. Entonces, no voy a disfrutar del sillón. Pero vamos a ver tele. Vean nada más lo que puse. Y ya tienen que adivinar. Tienen que adivinar y tuvieron que adivinar ya. Es la mejor serie del mundo entero. Obviamente la estoy viendo en inglés porque estoy aprendiendo inglés. Pero sí, pues voy a cenar. Y yo aprovecho si ustedes también están viendo este video y están comiendo. Siempre me gusta ponerme a hacer como actividades que ya no son el celular relajante. Como, por ejemplo, dibujar. Aquí tengo mi libro de dibujos que me encanta. Voy a hacer este que es una cocina. Vean, es el monitor que tiene una nota que sale. Love you. Y acá hay unos root loops. Oigan, pues ahora me voy a hacer un té para dormir. Literal, acabo de ver que este es el último que me queda. Bueno, aquí ya tengo mi tecito para dormir. Ahora de las últimas cositas que hago es hacer journaling. Me gusta mucho lo hago en las mañanas y en las noches. Ya saben, si vean igual mi video de mi rutina. Pero justamente este es uno que viene de que pasa la mañana y la noche. Son los journals que pronto, pronto, prontito ya les voy a dar más información sobre ellos que yo hice. Así que bueno, voy a llenar ahorita el apartado de noche en lo que meto mi tecito. Bueno, prendí una lamparita que tengo aquí que es como de estrellita, es súper linda. Todavía no me acabó mi té, pero lo que voy a hacer ahorita es ponerme a meditar un ratito. La verdad es que esto no lo hago tanto como me gustaría hacerlo, como que quiero implementarlo más en mi vida. Pero pues por eso ahorita lo voy a hacer. Oigan, quiero que sepan que solo estoy prendiendo las luces para que ustedes vean. Pero nuevamente ya ni siquiera prendo nada porque dicen que sí es muy importante como el reducir las luces o apagarlas completamente. Al menos unas una o dos horas antes de dormir para que llegue bien el sueño. Porque si no, no es más difícil y te puede dar insomnio y cosas así. Ahorita me voy a volver a grabar los dientes. Ahora sí ya después de cenar y acabar mi tecito. También es muy importante pasarse el hilo dental. Yo lo hago en las noches siempre. Y me voy a aplicar una mascarilla para labios. Es esta que uso siempre. Bueno, tengo varios sabores, pero es buenísima. Y me la aplico con este aplicador. Vaya la rebundancia. Y literal es para amanecer con los labios súper, súper lindos. Vean esto, o sea, la verdad está suavecísima, suavecísima, suavecísima. Ya ahora sí a la camita. Voy a poner aquí mi libro porque lo último que hago literal es leer. Y obviamente quito todos mis cojines. También a veces pongo este carruselcito que es como... Para dormirme y así. Mi poutreste y también quito estas dos almohadas de acá. Estoy leyendo este libro que se llama Las 22 leyes inmutables de marketing. Llevo leyéndolo desde como febrero que estamos... Ya vamos a terminar marzo. No puedo creerlo. O sea, literal, no puedo creerlo. Porque ya el año pasado había leído mucho más. Se vean esto. O sea, no he leído nada. Leo como dos páginas diarias. Y no sé por qué como que leo dos páginas y ya me dan ganas de dormirme. Pero bueno, trato de hacer mi mejor esfuerzo. Porque sí es difícil otra vez como retomar bien los hábitos. Pero bueno chicos, eso fue todo por este video. En verdad espero que les haya gustado demasiado. Mil gracias por seguir viendo pues todos mis videos, todas mis rutinas. Los amo demasiado. Suscríbanse si no están suscritos. Denle like. Síganme en mi Instagram. Y nos vemos para el siguiente video. Bye.